Víctor, esta vez Unimpro nos ha gratificado grandemente. Sí, estamos felices y contentos porque Unimpro ha visto el trabajo de Candela durante ese año 2012 y seguimos trabajando para el bienestar de todos nosotros y el bienestar también de la gente que busca la buena música. ¿Y la música tropical sigue vigente? Sí, sigue vigente. No, no cae para nada. Eso le pasa solamente a las agrupaciones que no se dedican, no se preocupan por este ritmo. En cambio, una controversia, Candela está en pleno furor, con éxito, porque ha hecho la fusión, la cumbia, la fusión de instrumentos autóctonos peruanos con la trompeta, con la guitarra, en fin, le hemos puesto charango, le hemos puesto, bueno, muchos instrumentos de los cuales nos ha dado un resultado tremendo y el Perú lo ha recibido con optimismo. Ahora, esta última grabación que hicieron con Américo, ¿qué tal les fue? Es magnífico, magnífico. Nos fuimos con Américo de Chile, nos presentamos en el Movistar Arena en Chile y obtuvimos un resultado de 22.000 personas, 22.000 personas que fueron al concierto de Candela y Américo. Pero muy pocos aquí en el Perú ahora hablan de Candela, ¿no? No. Sobre ese resultado que tuviste en Chile. Ah, bueno, pero se transmitió en Canal 4, en América, se transmitió y entonces, sí, nosotros hemos obtenido, bueno, felicitaciones por todo ello. Bien, ¿ahora qué viene de Candela y el Perú? Que viene, viene en viajes, viene en viajes. Ya nosotros tenemos, por ejemplo, a Bolivia, Bolivia nos va a recibir el 18, 19 y 20, el 20 que vamos a estar en La Paz, conjuntamente con los Carcas de Bolivia, en un espectáculo tremendo, espectacular va a ser ese, porque ya están vendiendo las entradas y desde ya se avizora de que va a ser un concierto muy bueno. Listo, Víctor, como siempre, felicitaciones y que la cumbia sea... Muchísimas gracias. Arriba la cumbia. Víctor Reyepeng. Gracias.